No sé, como mi novio o mis socios, mis padres me regañan mucho porque estoy en internet todo el tiempo. Tal vez no les digo que no sé perdiendo el tiempo, sino como aprovechando un lugar o un espacio, inclusive intangible, donde puedo ser un personaje, una persona, y puedo brillar o ser oscuro en internet. Y internet lo cogí como trinchera de comunicación, donde puedo desarrollar eso que desde niño prometí, pues que mi papá me enseñó de ser social, de estar con la gente que no tiene voz, de estar con los pobres, de luchar por las injusticias, entonces por eso hago documentales, por eso fui a las protestas, por eso tomo grafitis de la gente inconforme, por eso retrino cosas en Twitter de luchas sociales, por eso insisto mucho, creo que a alguien le decía yo que no salí a estudiar a otro lado del mundo, porque quería primero vivir aquí, conocer mucho esta zona, y segundo, creo que si yo me voy, no hay forma en que yo pueda aprovechar los poderes de la televisión y de los medios de comunicación, llevados a internet para comunicar lo que las comunidades, muchas de las comunidades que no tienen voz, tengan voz a través de productos que yo hago, no sé si me trae ahí un montón, pero lo que quiero decir es que internet es un lugar que el humano se inventó para entretenerse, pero también se puede ser un lugar donde el humano puede confrontarse, criticarse, que yo sé aprender mucho, lo uso para eso, lo diría más bonito, gracias, está chévere.